Como en el cuento de Patito Feo, una vieja y polvoriente a cancha, se está convirtiendo en un estupendo escenario para la práctica de fútbol, rodeado de amplios y cómodos espacios para la recreación. Es la cancha del barrio La Flores, obra que está construyendo el gobierno departamental en la capital del Cesar, para salvar a la juventud de fenómenos sociales adversos. Este es un proyecto muy importante porque en la ciudad no existen muchos espacios en donde los jóvenes puedan acceder a la recreación y al deporte. Y de hecho lo que queremos garantizar con este proyecto es el tratar de evitar los factores de riesgo que en últimas golpean a la juventud y a la comunidad en general. Principalmente nos preocupan los problemas de drogadicción, de alcoholismo, de embarazos en adolescentes y el tiempo de ocio en los jóvenes, que ese principalmente es el tema que tenemos que atacar. Los jóvenes no tienen espacios en donde utilizar ese tiempo extra, ese tiempo adicional. Entonces necesitamos que la ciudad modernice sus escenarios deportivos o los construya porque realmente no existen y por eso es muy importante que tengamos este tipo de proyectos. Esta cancha sintética va a ser un espacio donde vamos a abrirnos a un escenario importante y adicionalmente este tipo de inversiones son muy importantes porque nos ayudan a mejorar en los indicadores de salud. Ahora se construyen graderías y las bases para instalar una cancha sintética donde podrán formarse y entrenarse cientos de niños y jóvenes amantes al fútbol en Valledupar. Asimismo habrá máquinas biosaludables para promover hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades. En su visita más reciente, el gobernador Monsalvo confirmó que las obras llevan buen ritmo para tener las listas antes de terminar este año. Parte de los ítems que más cuestan son los que se van a colocar en la última fase del proyecto. De tal forma que estamos tratando de adelantar esta iniciativa para que la podamos estrenar para el mes de diciembre. La inversión destinada a la cancha de las flores es de 3.960 millones de pesos. Y así como esta, el gobierno Monsalvo Géneco está construyendo por todo el departamento obras que contribuyen a que niños y jóvenes practiquen distintas disciplinas deportivas y ocupen su tiempo de manera saludable.